Hola, ¿qué tal a todos? A continuación les explicaremos cómo poder activar sus libros y cómo poder descargarlos a Windows. Por favor, siga las siguientes instrucciones. Una vez estamos en la página de inicio de ebookmedico.com, vamos a darle clic en el botón Ingresar. Aquí vamos a colocar nuestro usuario y nuestra contraseña. Vamos a darle Ingresar y como pueden ver en este momento no tengo ningún libro dentro del catálogo o dentro de mi propia biblioteca. A continuación lo que voy a proceder es a validar un código de acceso. Como podemos ver en la parte superior derecha, tenemos el nombre de mi usuario, que en este caso es usuario ejemplo, y también tenemos otra opción que dice Validar código de acceso. Cuando le doy Validar código de acceso, puedo colocar aquí mi código. Por lo general estos códigos llegan a su correo electrónico cuando usted compra los productos. Una vez colocado este código de acceso, doy Enter, y en este caso he comprado unos 4 libros. doy Volver al librero. Estos libros hacen parte de mi biblioteca. La manera para poder visualizar estos libros, una de ellas es leer en línea. Si yo le doy clic en leer en línea, podemos ver que automáticamente el libro se me ha abierto en el navegador de Chrome. Puedo navegar a través de él. Otra de las formas para poder ver nuestros libros es descargando una aplicación dentro de nuestro PC. Aquí, donde está mi biblioteca, podemos ver un botón que dice Descargar Offline Reader. Procedemos a darle clic ahí y luego vamos a proceder a hacer clic donde dice Descargue iPublish Central Reader para Windows. Automáticamente mi programa se empezó a descargar. Dependiendo de la configuración de Google Chrome que usted tenga, él le va a indicar o le va a preguntar en dónde quiere descargar el archivo. Una vez descargado el archivo, lo voy a ejecutar. Y ahora procederé a instalar el programa. Le damos en Siguiente. Le damos en Instalar. Le damos en Finalizar. Ya tenemos nuestro programa instalado. Si vamos a Inicio. Y buscamos IPC Reader. Vamos a encontrar que ya la aplicación se encuentra instalada en Windows. Vamos a abrirla. Una vez dentro de la aplicación ya abierta, vamos a darle clic a donde dice Obtener Libro. Una vez aquí adentro, vamos a encontrar las diferentes plataformas que se encuentran configuradas con iPublish Central. Entre ellas está Ebook Médico. Hacemos clic en Ebook Médico y vamos a loggearnos con nuestro usuario y con nuestra contraseña. El mismo usuario y el mismo contraseña que utilizamos para loggearnos en la página de Ebook Médico. Una vez ya ingresé mi usuario y mi contraseña, le doy en Sign In. Después de que me loggeé, como pueden ver, automáticamente la aplicación me muestra los cuatro títulos que yo he adquirido. Para descargarlos, simplemente le doy clic en la nube con la flecha hacia abajo. Ahí ya se ha descargado. Como podemos ver, el ícono ha cambiado a un libro. Vamos a abrirlo. Ya que adentro podemos ver que nos muestra de primeras la carátula y ya podemos ver su contenido. Podemos regresar a nuestra biblioteca y así podemos descargar nuestros siguientes libros. Así de sencillo, podemos visualizar fuera de línea cada uno de nuestros libros. No necesariamente tenemos que estar conectados a internet porque estos libros ya se encuentran descargados. Y así de sencillo, descargo todos mis libros. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!